Carlos, bendito ser de luz, embajador de Dios Padre, mensajero de la esperanza, santo ángel del Señor, sed tú el mensajero del milagro que espero, sed tú el que solucione mis tristezas y amarguras, trae hasta mí el amor de mi Padre, el Señor nuestro Dios, para que alivie mis carencias sentimentales, mis necesidades físicas y materiales, para prodigarme la compasión del Señor. Dame el amor de mi Dios, calma mis penas, tráeme consuelo, bañame de luz, cura mi cuerpo, cura mi corazón, cura mi alma, ángel del Señor, trae hasta mí el milagro, las gracias y bendiciones que tanto espero, porque tú eres el emisario del Señor mi Dios, tú eres su alabanza, tú compartes con nosotros la creación. Carlo, ángel del Señor, fortaleza de Dios, en esta hora aciaga, trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca el milagro. Querido Carlo, no demores en llevar mi ruego ante su sagrada presencia. Yo, te suplico le transmitas mi llamada de auxilio y hagas lo posible para que pueda recibir el milagro que tanto preciso en mi vida, y así alcanzar la felicidad terrena que tanto deseo. Tú que eres el portador de las buenas noticias, y eres el protector de los hogares, haz que en breve veas solucionados mis problemas. Querido Carlo, te amo y te bendigo por todo lo que me das, y te doy las gracias por lo que significas para mí. No dejes de guiar los pasos que doy, guarda mis caminos, y acompáñame en mi vida que tu protección, patrocinio e intercesión nunca se alejen de mí, para que sea una buena persona aún en los peores momentos. Yo, te lo agradeceré eternamente, y junto a Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y la Santísima Virgen María, que es Reina tuya y mía, siempre te llevaré en mi corazón. Así sea. Amén. Haz esta oración junto a tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias, por tres días seguidos. Realízalo junto a una vela blanca encendida. Además, el primer día deberás colocarle una flor blanca al Beato Carlo Acutis, y cuando se marchite, déjala en el campo o en un lugar bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!